Bienvenidos al canal de huerta escolar y familiar el vídeo de hoy va a tener dos partes en los primeros 10 minutos te muestro un tour de la huerta de la escuela y al final un tour de la huerta de casa bienvenidos este es el invernáculo de la huerta escolar ya les cuento que los niños de sexto prepararon un vídeo explicándoles el paso a paso de la construcción de este invernáculo hecho con bidones y botellas donde tienen todos los plantines que tuvimos durante el invierno por acá para que crecieran sin peligros de las heladas y estamos ya para trasplantar a los canteros escolares así que no se pierdan el próximo vídeo sobre la construcción del invernáculo también primer año está preparando un vídeo sobre la construcción de la compostera estamos juntando todos los materiales así va el cantero huerto lasaña de otoño con los ladrillos ecológicos como borde con un montón de lechugas ya florecidas no saben todas las que han comido estos niños si ustedes se fijan a todas les faltan hojitas porque lo preferido de ellos al recreo es venir a sacar hojitas para comer y esas son las grandes que dejamos a semilla de distintas variedades de lechuga y estas chicas que se nos subieron y no las vamos a utilizar para el proceso de ver la flor y la semilla las estamos comiendo en buñuelos en tortillas en preparados que no sean crudos porque el sabor de la lechuga florecida es un poco más amarga pero se matiza bien en esas preparaciones así que este es el cantero lasaña de otoño que hicimos con los niños de la escuela y ahora nos está permitiendo estudiar toda la parte de semillas por acá tenemos la compostera de sexto que también les está preparando un vídeo era un huerto en capas también un cantero en capas al estilo huerto lasaña pero éste no fue sembrado crecieron unas papitas voluntarias con las cáscaras pero a diferencia de aquel que ni bien lo hicimos lo sembramos para que fuera trabajando hacia abajo mientras arriba producía este no este lo cubrimos y lo hemos estado regando y moviendo hace unos días lo abrimos y qué sorpresa oro negro teníamos esto saldrá también en próximos vídeos ahora está acá está el cantero de primer año donde ya cosecharon todas las lechugas grandes que tenían se las llevaron para su casa y prepararon con las familias distintas preparaciones distintas recetas que involucran lechuga eso también lo estamos compilando al vídeo para poder subirlos y ya plantaron en su lugar nuevas lechugas para continuar los ciclos miren qué sorpresa nos llevamos como no quisimos sacar de raíz la lechuga le dejamos el tallito la base y de ahí empezaron a salir nuevas lechugas así que estamos estudiando distintos tipos de reproducción estábamos sacando las semillas para la lechuga miren ahí se ve dónde cortar estábamos sacando las semillas para estudiar la reproducción a través de la semilla y ahora también vamos a ver otros tipos de reproducción pudimos hacer el ciclo completo de las arvejas la vieron desde que la sembraron hasta que crecieron vieron las primeras flores vieron cuando de la flor va saliendo la vaina cuando la vaina estaba chatita finita cuando la vaina empezó a engrosar y a llenarse de arvejas y ya todas las clases de la escuela han podido comer arvejitas crudas saber cómo es el sabor real de una arveja se sorprendieron de lo dulces y ricas que son y estas que quedan acá las tenemos para guardar semillas porque recuerden que nuestro huerto no solamente es para comer para compartir con las familias para aprender para nutrir el comedor escolar sino también para estudiar los procesos y guardar semillas para poder hacerlo autosustentable también tenemos zanahorias que aunque las hormigas les dieron la paliza se comieron unas cuantas todavía tenemos un montón de zanahorias algunas para también para consumo interno miren acá ya vienen empezando a asomar y otras para ir produciendo semillas y ver todo el ciclo completo este es el cantero de tercero y cuarto tercero y cuarto plantó distintos tipos de lechugas y de acelga lechugas moradas mantecosas romanas acelgas de penca ancha de penca fina de penca roja tenemos hinojo zanahorias espinacas también estamos viendo el ciclo de la producción de semillas de la espinaca papas ya hemos cosechado papas y acá tenemos otras que están esperando y este es el sector nuevo de la huerta todo esto se hizo este año el invernáculo allá están por poner un tanque porque les vamos a contar en los siguientes vídeos que participamos del proyecto sembrando de anep con presidencia y nos enviaron una suma de dinero para invertir en la huerta escolar y lo que invertimos fue en un tanque de agua que vamos a colocar acá para poder tener riego por goteo y en todo el cercado de la huerta para que no entren perros para delimitarlo bien así que toda esta parte nueva todo esto es construcción 2023 con los niños de la escuela 147 la idea acá hacer la milpa que ya tenemos todo en almacigos y más sobre el fondo hacer un bosquecito de frutales todo eso son proyectos para continuar a largo plazo mientras seguimos estudiando compostaje semillas reproducción acá tenemos más botellas para seguir utilizando y haciendo macetas no crean que es basura todo tiene un segundo uso así que no se pierdan los próximos vídeos y ahora les voy a mostrar la parte vieja de la huerta lo que hemos venido trabajando durante estos seis años anteriores en esta parte de la huerta también tenemos muchas lechugas que ya se fueron a flor tenemos las arvejas que ya están en la etapa de juntar las semillas tenemos a los niños que ya salieron al recreo por eso hay charla de fondo hola ya estamos viendo acá el proceso de floración de la lechuga para poder estudiar todo el ciclo para poder guardar semillas para el año siguiente también de la mostaza la mostaza la tenemos en distintas etapas ya están empezando a quedar marrones las semillitas y la idea es que haya por lo menos una para cada clase seis mostazas en flor para que cada clase pueda vivir el proceso hola luis cada clase pueda vivir el proceso de obtener semillas y de ver como todo cumple un ciclo miren acá tenemos etapas juntas de distintos momentos me encanta en las canteros de neumáticos tenemos los espaltos este es uno que está para remover porque ya sacamos los almacigos en este tenemos los rabanitos en flor también dejamos uno para cada clase para que todos puedan hacer el proceso no sé si se ve ahí en el sol que todos puedan hacer el proceso de ver que el rabanito si no lo cosecho cuando está en su momento de cosecha empieza a sacar el tallo floral y a dar nuevas semillas también tenemos un almacigo de acelgas que esta tarde con segundo año vamos a pasar a los canteros acá tenemos también rabanitos en flor y rúculas en flor una para cada clase para que todos puedan participar del proceso algunas acelgas que se nos subieron las habas que ya las hormigas se encargaron de las hojas y nosotros nos encargamos de comer al recreo las abrimos como pastillitas nos comemos crudas las habas que son riquísimas y otras han marchado en los guisos y estas que quedaron acá son las que dejamos para semilla la idea es que estos canteros de goma de neumáticos que están acá van a pasar allá al predio de la huerta nueva y esto también cuando termine este año se va a transformar en cantero de flores y de aromáticas y toda la parte de huerta va a quedar en el sector nuevo acá tenemos las huertianas de la huerta que en el recreo se vienen a la sombrita y por aquí termina nuestro tour de huerta de hoy los invito a quedarse en el canal y si no se suscribieron a hacerlo y activar la campanita para ver los próximos vídeos cuando trasplantemos y armemos la milpa con el maíz el poroto el zapallo miren cómo están estos ya no quieren más la botella están listos para ir a la tierra también vamos a trasplantar estas acelgas ya tenemos otros maíces prontitos para irse a la tierra por otros un montón de tomates acá están los experimentos de todas las clases morrones tomates por acá tenemos los de primer año con los cherries ya hemos estudiado también la flor la parte de la flora la semilla el fruto cuáles dan fruto cuáles no así que los invito a quedarse acá en el canal por supuesto que no termina solo en la huerta porque también hacemos un estudio comparativo y de cómo nacen cómo se reproducen cuáles son los ciclos las semejanzas las diferencias cada uno a su nivel acá tenemos los de primero que ya hicieron todo el estudio del ciclo de la arveja con la zanahoria por ahora vamos acá y estamos viendo qué pasa después cuando nos tocan los dos caminos el de cosechar o el de dejar a semilla con el tomate también venimos por acá en el ciclo ya salieron las florcitas nos queda todavía un caminito y con la lechuga también ya tuvimos unas para cosechar que no se pierdan el próximo vídeo donde van las recetas con lechuga y los niños cocinando y las que se subieron a flor que están en esta etapa nos falta todavía completar el ciclo y ese fue el tour de la huerta escolar pero como este es un canal de huerta escolar y familiar quedate que ahora me sacó la túnica y te muestro un tour de la huerta de casa y para empezar este tour de la huerta de casa lo primero que quiero decirles es que hay mucho caos hay mucha cosa que se fue a semilla que se fue a flor hay exceso de plantas hay una mezcla de plantitas bebés de plantitas nuevas de plantas que ya están terminando su ciclo hay bolsas de compost que he estado juntando hay macetas que estado reciclando hay vasitos con cerveza para atrapar caracoles un poco de todo pero voy a mostrar lo que hay la realidad sin tapar nada y voy a empezar por mi lugar favorito en el mundo mundial que es nuestro mini invernáculo empezamos por acá con unas espinacas en flor y unas zanahorias en flor acá tenemos al granado una lechuga rosso brasileña que nos compartieron mostazas atacadas por los caracoles ajos acelgas perejil allá tenemos la ruda van a ver que hay un montón de rabanito que se vino a flor el perejil que también está semillando esta acelga de penca verde que también la estamos esperando para cosechar semillas miren los rabanitos como están el cale que está floreciendo aunque nos ha sorprendido su reproducción imponente este es el mismo cale que tenemos desde el 2020 el mismo cale que plantamos en marzo 2020 miren lo que es el tallo porque ya es un árbol ya miren lo que es el tallo de este cale se ha ramificado han salido todas estas cantidades de ramas llenas de más cales por todos lados y además de este magnífico cale en todas sus expresiones tenemos ahí un nabo de los nabos largos que también se fue a semilla a flor y ahora ya está preparando sus vainas miren que hay una mezcla entre plantitas bebés que recién empiezan entre las que están terminando su ciclo y semillando van a encontrar seguramente caracoles porque me han dado una pelea bárbara este año acá tenemos las acelgas de penca morada que también hemos dejado a semilla el cale rizado morado bueno y por acá si se ve la sega de penca ancha la de penca rosada como que acá es el laboratorio donde hacemos todo lo nuevo y donde vamos dejando a semilla por supuesto que tengo mucho trabajo pendiente miren ahí todo lo que ya hay para sacar que no da más en el almácigo pero lo lindo es que todo ha crecido todo germinó hay a mover esto cuando queda la semilla en el cotiledón todo ha crecido todo viene fantástico estamos usando este sistema de bandejitas para riego tenemos unos tomates que también y por otros que están reprontos para ser pasados les muestro aquí el otro lado no sin antes compartirles los tomatitos cherries que esta planta estuvo todo el invierno acá en el invernáculo y hemos comido cherries todo el invierno estamos a fines de octubre y seguimos teniendo cherries allá está la selca de penca amarilla acá tenemos otras variedades curiosas de tomate la selga de penca roja a rayas también para semillitas y esto como les decía son variedades diferentes de tomate que por eso las tengo aparte no es el clásico tomate de ensalada ni el cherry esto es abono que estuvimos pintando y que nos trajeron porque acá no se vende nada se intercambia entonces a veces te piden muditas de tomate de lechuga de zapallo y lo intercambiamos en este caso por abono las bellas caléndulas siempre presentes bueno les muestro por aquí estos bebecitos como van tomate rosado tomate revel alianz tenemos muchas variedades si les interesa esta parte les hago un día uno solamente sobre las variedades de tomates ya tenemos lechugas moradas zanahorias albahacas apios morrones no sé cuánto se ve de lo que estoy filmando porque me copo mostrando y me olvido de acá hay más tomatitos cherry que nos pidieron zanahorias de distintas variedades tomate blue beauty mi mano adelante y no se ve bueno y acá otras variedades también tomate especial que hemos conseguido en intercambios con otros compañeros perita tenemos también zapallos melones sandías que vamos a ver cómo combinar los cuáles pueden ir con cuáles porque como todos nacieron y crecieron tenemos que darle su lugar donde van a estar lo mejor posible bueno y este es mi rincón favorito de acá de la huerta con la melisa con la ruda la lavanda las aromáticas siempre presentes guardianas de la huerta y ahora les voy a mostrar un poquito el patio ya les digo que hay mucho trabajo para hacer tengo pastitos para sacar tengo para abonar tengo muchas que se me están yendo a flor como en este caso las cebollas que yo misma las dejé a flor porque quiero semillas pero otras que se me están yendo a flor porque no las coseche a tiempo y bueno esas marchan como les dije en buñuelos en tortillas miren qué cosas más divinas me encantan las flores y las aromáticas siempre presentes en el huerto por acá tenemos muchos rabanitos que estamos arrancando y comiendo todos los días y algunos que dejamos a flor también para darnos semillas tenemos la escarola el perejil que también se fue a semilla un manzanito que es un gajo que arrancamos del manzano lo pusimos acá y quiso vivir acá tenemos otro tomate a ver cuál es este tomate san pedro este año me acordé de los cartelitos que siempre me olvido bueno acá teníamos un nabo grandote para semilla pero se lo empezaron a comer los bichitos y casi que le queda la carcasa nomás boñato que siempre hay boñato en esta huerta frutillas una escarola que dejamos a flor junto a un puerro que dejamos a flor estas son las habas violetas las que dan las vainas chicas con dos o tres pero que son riquísimas y ya tenemos unas cuantas que están negras porque las dejamos la semilla para guardar acá tenemos otra variedad de tomate así le veo el cartel repollos el perro de los vecinos más caléndulas unas remolachas por acá otro otro rabanito rabano largo que se fue a flor unas acelgas las florcitas de la rúcula más boñato yo les conté que en esta casa siempre hay boñato porque aunque yo planté una vez sola a él le encantó se ve y se esparce solo se va para donde él quiere y siempre tenemos boñato lo que conocemos por el tamaño de sus vainas y como les dije deliciosas más melisa que lastima no sale el aroma en el vídeo qué cosa más rica por acá tenemos ajos que también dejamos unos a semillas aunque por lo general plantamos el ajo desde el mismo diente pero para ver todo el proceso con los chiquilines y para probar las dos formas estas son las otras habas las largas que también hemos comido muchísimo acá están las escarolas en flor que ya te dejé un vídeo en la lista de reproducción semillas que explicaba cómo sacar después las semillas bueno como ven todo se está yendo a flor allá está el manzano con las frutillas muchas muchas flores las abejas están felices y ahí ya sembré la milpa pero les voy a contar que este año sembré de forma diferente voy a terminar el tour y les cuento por acá también tenemos habas que dejamos a semilla el ananá más rabanitos y rúculas este cantero que una mitad está llena de boñatos y acá la borraja se ha tomado cuenta junto con la capuchina o taco de reina se han tomado cuenta de todo el bancal están los paltos guardianes cale que trasplantamos de los mismos hijitos me encanta esta combinación entre las caléndulas los tacos de reinas las borrajas no sé si la cámara logra captar por las luces y sombras pero es tan bonita esta combinación de colores las caléndulas naranja las caléndulas amarillas las tacos de reina amarillas naranjas rojas las borrajas con sus violetas y adivinen quién se está escondiendo a cada un caracol vamos a dejar la mirada el encontró igual vamos a dejar la escondidita como está y acá hay otro no 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 dan trigo a los caracoles en esta casa por favor más de 100 por día que sacamos tenemos la morera que ya está llena y nos tiene una alfombra de moras la taco de reina que se adueñó también de esta parte del patio junto al membrillo ya tenemos la higuera el duraznero el peral los manzanos este es el damasco casi de la morera tiene lo que es esto y herve y herve de moras de todos los colores tenemos el ciruelo está precioso también otro canterito de tomates por acá por este lado las huchubas tan ricas ellas muchas frutillas naranja este es el cantero que está junto al invernáculo que también tiene caléndulas amarillas caléndulas anaranjadas las lechugas que dejé la semilla incluyendo las lechugas moradas tengo unos puerros y unos ajos tomates también de otras variedades las ortigas que las dejo por gusto porque las usamos como medicina para las alergias para las defensas la gata sombra siempre compañerita estas que se están yendo a flor las arvejas que ya tenemos para cosechar semillas otras variedades de tomate un poquito de todo por acá la entrada de casa junto al sector de las suculentas tenemos algunas aromáticas también y algunas medicinales hacia el frente de casa tenemos junto a la silla rota que se transformó en mesa tenemos el perejil que ya se está viniendo flor la albahaca que está en flor la espinaca acá los geraños que están divinos mezclados mezclados con habas acelgas una parra es como una jungla que tomate saladete por acá tenemos más puerros habas el mango que está hermoso las acelgas que ya están también a flor la la acelga de penca morada está bajo el romero la parra que está hermosa ya junto con otro jeraño el laurel compañero de las comidas por acá el aloe otras acelgas cales cebollas más tomate amarillo cebollas tomate santa cruz ahí tenemos más ajos puerros margaritas africanas algunas lechuguitas moradas los caracoles han tomado cuenta también de este cantero y esta es la capuchina anaranjada junto con la roja también en el frente de casa tenemos el aloe y flor el vera y la albahaca toda en flor rosas más orégano más romero y en la calle naranjos limoneros acá también junto a las margaritas y las rúculas ya tenemos otra morera de la que nos servimos todos los vecinos del barrio porque es tan generosa por acá la santa rita que recibió una poda porque ya estaba demasiado grande y viene brotando el boldo paraguayo el suculentario otro jazmín otra santa rita otra morera otro palto con florcitas y rúculas por acá el hinojo otro palto duraznero limonero y ahí tenemos en cada goma de esas tenemos pomelo tenemos lima tangerina naranja miren cómo viene esta es la lima tahitiana que le llaman el limoncito como lima tangerina naranja acá llegamos a la parte trasera de la huerta donde les conté que planteé la milpa este año de una forma diferente como descubrí que donde rascarás acá voy a hacer la prueba y acá ya crecieron amados descubrí que acá donde fuera que rascaras había tierra negra compost y sueltita porque acá quedó descansando todo lo que sobró de la milpa del año pasado todo el pasto cortado y esto está miren pongo los dedos y es tierra tierra negra suelta no necesité dar vuelta a tierra este año ay justo sacó una semilla entonces lo que hice fue el trabajo aragán este año puse guías con palitos para saber más o menos dónde empezaba cada uno de los caminitos y allá también o sea que hice como un cuadriculado del terreno y en la intersección de cada palito hice un pozo puse dos o tres semillas miren las tres nacieron más lindas ellas tapé con un poquitito más de tierra buena acá arriba y sin pasar trabajo esta vez sin tener que dar vuelta a tierra no le quise sacar toda la maleza o buenaza de alrededor porque le está sirviendo de cobertura para que no se evapore tan rápido el agua y luego lo que voy a sembrar acá que como ven todas han crecido todas lo que voy a sembrar luego acá es el poroto cuando el maíz sea este más grande para que pueda ir enredándose el zapallo y en los bordes voy a volver a poner la papa y el tomate como hicimos el año pasado también tenemos acá las frambuesas que se van enredando en el muro en las cañas la avena que ya tengo para para semillas que es lo que estoy guardando y bueno hasta aquí el tour de huerta de hoy y otra